Hola Pistis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con unas lecturas especiales en las que, bueno, vamos a averiguar qué bendición es la que está viniendo hacia ti, si esa bendición está en tu vida y cómo, vamos a decir, coger la dirección correcta que te va a alinear con esa bendición. Pistis, espero que me digas tú después ahí abajo si te gusta este tipo de lectura, espero que te ayude, que te oriente, que te aporte y para que las sigamos haciendo o no, ¿vale? Espero que este es genial, si tú no estás suscrito aún al canal te invito a que lo hagas, mil gracias. Pistis, empezamos por este oráculo como has visto, la misericordia, ay Pistis y su misericordia, si es que ni me sale ya. Dar es recibir, ¿ves? Aquí está el puntito, dar es recibir, la energía del universo es misericordiosa, pues claro, ¿vale? Dar es recibir, eso va en especial para la gente que está diciendo es que hay que dar sin buscar nada a cambio, claro, a alguien por la calle, a una ONG, a lo que sea, a un animalito, pero si tú estás conviviendo con gente, estás dando sin medida, sin recibir nada a cambio, claramente ahí no hay equilibrio, hay que buscar el equilibrio, si tú no lo buscas van a hacer que se vaya alguien, que tú te vayas o lo que sea, porque si tú lo que quieres es equilibrio, pero que no es compatible con lo que hay a tu alrededor, claramente hay que modificar un poquito lo que hay a tu alrededor o modificar tu manera de pensar y este tipo de cosas. Esta energía te invita a que te hagas la pregunta de a quién, vamos a decir, a quién le puedes mirar con estos ojos de misericordia, de dar un poquito de tu luz, oye, te estoy diciendo mirar y ver, no estoy diciendo que vayas a volver a situaciones un poquito tóxicas para llenar de luz y tal, si es que hasta esta mujer, bueno, por como dice la leyenda, si quieres buscarla por allá a YouTube o Google, yo no sé si existe la, no sé, yo no sé, total, pero sí que sé que hay algo escrito, que le han llegado a rechazar del infierno, porque ha sido llegar al infierno y bueno, pues mira, que todas las almas que habían ahí sufriendo, pues mira, el rey del infierno, pues la ha hecho, la ha hecho, lo mismo, no vas a llegar a algún sitio y que digas, ale fiesta, hay alguien ahí que reina en su vida, cada uno reina en su vida y elige hacer lo que quiere, punto, pero hacia quién tú deberías o te haría bien llegar a sentir esto, como que deberías, bueno, deberías no, aquí por deber no debes hacer nada, que te vaya a decir yo, pero que sencillamente te iría bien bajar un poquito esas energías, yo no sé si tú tienes algún rencor o lo que sea hacia alguien, sencillamente llegar a bajar esa energía hacia una energía de misericordia y es una energía, digo, de bajar sencillamente porque quitas muchas cosas de encima, pero que realmente es una energía muy, muy, muy alta, vas a estar en una sintonía, vamos a decir, con el universo, una energía por igual, por igual y prepárate lo que se va a recibir, prepárate porque vas a recibir algo grandioso, depende de tu vibra, todo en esta vida es una vibra, lo que es, es un tipo de sentir, es un tipo de virar, por lo tanto, signo de pistis, si quieres, pues la verdad es que te haría muy bien con esta bendición, signo de pistis, vamos ahora con este tarot a ver que te dice, te recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, no te llegas a sentir pues súper identificado con esta lectura, te recomiendo que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y la bendición de pistis, me ha llegado como una ráfaga de energía al cuarto chakra, tú sabes cuando te da como un susto, no como una taquicardia, como, no sé, algo bueno, era algo bueno, sí, vamos a ir a la justicia del revés, porque esta del revés, yo no le he dado la vuelta a ninguna de estas cartas, pero he encontrado a varias así, a ninguna, pero están así, te pueden hacer, sí, te harán llegar la noticia de que cierta persona aquí que te ha hecho daño no está muy bien, de salud, de salud en general no está muy bien y bueno, está bien en algún aspecto, piedad hacia todo el mundo, pero bueno, a lo mejor es eso, no sé, vamos allá, ah, mira, el rey de oros, el as de bastos, el as de copas, que ha salido así, este también, y el paje de copas, sí, es como que te veo que no te queda amor, no te queda piedad, no te queda nada hacia una persona que está regresando a tu vida, una persona que va y vuelve, una persona de energía muy lenta, pero de, como que se deja llevar por ciertos arrebatos, como esa persona que a veces está hablando y está diciendo que vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer, pero después que no hace nada, vale, sí, hablar es gratis, es muy fácil y en fin, signo de pistis, yo veo que aquí hay cosas bastante buenas que van a salir, que se van a dar, pero que tu cuarto chakra puede que esté un poquito desarmonizado por lo que sea, yo no sé qué has estado viviendo recién, no sé si has estado viviendo una situación que te ha cargado mucho hasta el punto de desarmonizar un poquito ese cuarto chakra, pero que fíjate, esta energía de Pagia es una persona con sus emociones bastante buenas, con su pureza, pero que consideras quizá que hay algo, una situación que has vivido recién que no son tan buenas que digamos, o sencillamente te han arrebatado un amor bastante puro que tú habías llegado a sentir hacia alguien, hacia tu hermano, tu madre, tu ex, tu hijo, el que sea, pero que aquí hay una persona que que tiene la energía, está un poquito posesiva o sencillamente que quiere que las cosas se hagan según su parecer y punto pelota, pero que no, yo te veo aquí todavía como que estás vibrando en mucha sintonía, vibras muy bien, pero que aquí es como, es como si yo te estoy echando por ejemplo una lectura de tarot, pero que aquí no hay pues 5 cartas o 10 cartas, no va a ser algo, vamos a decir no, no, la verdad es que no, se necesita de toda la baraja y tú necesitas de todo tu tipo de sentir, de todo tipo de emoción, de todo tipo de tu sinergia a la hora de recibir esta bendición, no estoy diciendo que no está, para muchos esto es una bendición que te llega mediante una persona que tú a lo mejor aquí no estás aceptando, está diciendo no, de esa persona no quiero nada, no quiero nada, que la aceptes, te están diciendo, que la aceptes, ya sea algo laboral, aquí tengo mucha energía de dinero, tengo mucha energía de algo laboral, vale, te dicen aquí que la aceptes, fíjate que tu lectura es diferente para variar, voy a clarificar este, o sea este copas del revés, que no sé por qué ha quedado así, pero que en general, esto es una bendición, dos ases, es que son sí y sí, de una situación muy buena, pero que puede que tú no la estás viendo como tal, tu energía, la papisa, todavía me guardas cierto luto, todavía me guardas ahí algo, algo, algo que no, no acabas de dejar ir, que no acabas de soltar, y no te dejas sentir en plenitud, y aquí también, signo de pistis, aquí hay unas energías de una persona que probablemente va y vuelve, quien sea esto, tu hijo, quien sea, con unas energías de que me arrepiento, de que me arrepiento, a ti te veo como que no vas a mover ni un dedito, no estás haciendo nada, pero esta persona está en una situación estancada, no se va, no va a irse de tu vida, no va a irse de tu vida, signo de pistis, increíble, increíble, mira, todo esto lo he sacado a la hora de querer clarificar ese as de copas del revés, pero que en realidad esto es una bendición, claramente, porque te ha quedado desde el inicio, desde el inicio, ya que hay unas energías muy buenas, pero como ese ha quedado del revés, pues un poquito lo que viene, unas energías, signo de pistis, de realmente como de aburrimiento, que qué estoy haciendo, que por qué se me escapa esto, por qué esto, por qué lo otro, pero que en general estás recuperando aquí muchas cosas de tu pasado, estás recuperando a una mujer que no es de tu familia, como que te está ayudando en una situación, yo te veo muy bien, un poquito más adelante sí que te veo muy bien, y yo sé que es fácil que te venga yo a decir que hay que soltar, que hay que dejar ir, pero al fin y al cabo eres tú el que te bloqueas este canal energético para recibir esa bendición, vuelve a estar al derecho, gracias, como ves, sí que tengo algunas aquí que están del revés, como ya quedaba ahí, a ver, ahora me van a dejar aquí mal, ves, sí que tengo alguna que otra del revés, pero está quedado, gracias a Dios, al derecho, lo que es tuyo va a ser tuyo, y justamente que te estaba diciendo de esto, de soltar, de sencillamente, pues, de bajar la guardia un poquito, de no estar tan a la defensiva en tu intimidad, aquello de vamos a meditar, vamos a dejar esto ir, voy a sentir cierta piedad, o sencillamente voy a ver si puede estar en la piel de la otra persona, porque a veces se consigue, muchas veces no se consigue, porque hay gente tan tarada que dices, es que no sé por dónde pillarte, sencillamente que entiendas un poquito las razones y motivos de por qué la gente actúa como actúa piedad, y si tú me dices, no me da la gana indagar en esa energía, porque es verdad, que para qué, sencillamente piedad, aquello piensa que tú a lo mejor esta gente te molesta por un rato, o por mucho rato, pero esta gente está viviendo así 24 horas, con rabia, con yo qué sé, una energía de inquietud, una energía de ansiedad, una energía de que no sé qué hacer con mi vida, sino de piscis, fíjate, otro, ¿ves? los mismos haces que te quedaron aquí, están aquí, gracias, gracias, es tuya, es tuya esta bendición, sencillamente esto se puede cambiar, se puede cambiar, hay una herida psíquica, más que emocional para muchos de vosotros, es una herida psíquica, para muchos, no todo es obvio, la bendición es tuya, doble sí, y esto va a ser buenísimo, y hay una mujer que no es de tu, no sé, es tu amiga, es tu vecina, tu colega, que no viene a ser de la familia, que te va a ayudar en todo esto, te está guiando lo que sea, esto es algo buenísimo, hay mucha gente que va a decir que esto es una conexión de llama gemela, y en este caso yo veo que tú te estás yendo de esta situación, tu llama gemela, en el caso de que sea esto, una llama gemela, sino de piscis, pues no vamos a repetir lo que hemos dicho muchas veces, que no está para que estéis juntos, a pesar de que hay mucha gente que quiera, o otro, romantizarlo, oye, que cada uno pues haga lo que quiera, ya él, ella con su karma o lo que sea, piscis, alguien aquí que te tenía que llamar, alguien aquí que te tenía que ayudar, esto que tiene mucho que ver con la situación laboral y económica, y esto es maravilloso, esto es algo buenísimo, alguien aquí también como que va a necesitar de que le ayudes, esto te aporta a ti una paz y a ellos pues que también, fantástica energía, piscis, yo al ver esa línea que habíamos sacado con este tarot, el inicial, madre mía, digo, que no, que pasa aquí, que pasa aquí, inténtalo, porque esta bendición está ya aquí, está ya aquí, te están diciendo a la que tú, de verdad por lo que estoy viendo aquí, a la que tú dejes ir un poquito, a la que tú ya empieces a sentir estas cosas, y que ya empieces a soltar y todo este tipo de cosas, tú tienes unas energías de menos de una semana, y algo va a darse aquí muy grande, que puede que a priori no te apasione, que estés diciendo pues no sé mucho la verdad, pero que aquí hay alguien como que te va a tirar un poquito de la oreja, que te va a decir que no, que te tienes que hacer esto, que lo otro, que no rechaces, y al final sí que lo aceptas porque es algo tuyo, es algo tuyo. Vamos a sacarte una cartita de la luna, si no de piscis, y esto ya que cada uno que se lo tome como quiera, como mensaje, decreto, como tú quieras, vamos allá. Piscis, sol, luna, ascendente y venus. Esto está a punto de llegar, y va a llegar como una sorpresa, algo súper boom, súper boom. Vamos allá, aquí está. Uy, aquí está. La carta que te ha quedado, y esta carta le ha quedado a alguien, ¿parte a Géminis? No lo sé. Y esta cartita te está diciendo que la vida está, es que todo lo que está pasando hasta ahora es a tu favor, a pesar de que las lecciones, las situaciones vengan a ser un poquito horrorosas, pero te está diciendo que todo lo que está pasando es por tu bienestar. Hay una conspiración, hay una, hay todo un universo, toda la vida, por si tú quieres llamarlo así, está haciendo estas cositas para que a ti te vaya bien, que a ti te vaya bien. En el caso de que digas, ay, no sé, no sé, no sé, bien que va a haber alguien a tu alrededor, como te he dicho antes, que te va a tirar de la oreja para decirte, oye, muévete, y te vas a mover, porque esta bendición es para ti, y es tuya. Aquí sí, es tuya. Pero claro, si la dejas ahí aparcada por mucho tiempo, le va a ir a otro, y da mucha rabia, da mucha rabia, cuando por lo que sea, tú dices, es que no sé, es que no sé. Ejemplo tonto. Yo sé que esto, pues mira, es un ejemplo, vamos a poner ejemplo de que tú tienes aquí una abuela con la que no te llevabas nada bien, nada bien, y bueno, se ha ido al otro lado, ya no está en esta vida, y os dejo una herencia, y a ti te toca algo, y te dice, no quiero nada de esa señora, porque si no nos hemos llevado, si nunca la he necesitado en vida, pues ahora, mucho menos esa dignidad y tal, claramente, cada uno con sus razones. Ese es un ejemplo, pero aquí hay alguien que te está diciendo, a ver si es algo tuyo, que se te ha venido, que sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de nada, ¿por qué no lo aceptas? Y tú no, que no, que no, que no, que no, que no, pero que es tuyo, que es tuyo. Es un ejemplo, y aquí claramente, con este mismo ejemplo, habrá gente que va a decir que sí, que lo cojo, habrá gente que va a decir que no, que no lo cojo, pero haría falta ver cierta cantidad de dinero para ver si vamos a cambiar de opinión o no. Así que bueno, pistis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, déjame saber si te ha gustado este tipo de lectura o no, para así saber si seguimos con esto o no. Gracias, Mir, por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao. Gracias.